Aunque la confusión me aceche Y a veces me cueste tener fe Sé que todo es parte del proceso Aún en medio de la tormenta Cuando no pueda mantenerme en pie Y solo pueda gritar tu nombre Tu nombre En ti yo esperaré Porque hasta que al final veré Tu gloria en mí Aunque el proceso sea tan incierto Estaré Segura porque sé que al final veré Tu gloria en mí Mi corazón siempre estará confiado en ti Aunque las fuerzas se agoten Y me cueste las manos levantar Sé que todo es parte del proceso Aún en medio de sombras densas Cuando el miedo invada mi interior Y solo pueda gritar tu nombre Estaré En tu nombre En tu nombre En ti yo esperaré Porque hasta que al final veré Tu gloria en mí Tu gloria en mí Aunque el proceso sea tan incierto Yo estaré, segura porque salga el final, veré Tu gloria en mí, mi corazón siempre estará confiado en Ti En Tus promesas yo confiaré, y pronto auxilio de Ti recibiré Como solo pronunciar Tu nombre, Tu nombre En Ti yo esperaré, porque yo salga el final, veré Tu gloria en mí Aunque el proceso sea tan incierto, estaré Segura porque salga el final, veré Tu gloria en mí Mi corazón siempre estará confiado en Ti Gracias